Bienvenidos a Cálculo 21, mi nombre es Juan Beltrán Ecuaciones diferenciales, cuarta edición de los autores Edwards y Penny Capítulo 3, ecuaciones diferenciales lineales de orden superior Capítulo 3.1, ecuaciones diferenciales lineales de segundo orden Voy a resolver el problema número 42 El enunciado de este problema es el siguiente Encuentre la solución general de la ecuación diferencial 35 por la segunda derivada de la función y Menos la primera derivada de la función y Menos 12 veces esa función Y esto igual a 0 El método de solución para este tipo de ecuaciones diferenciales consiste En resolver primero La ecuación algebraica de segundo grado Asociada a la ecuación diferencial En este caso es 35R al cuadrado Menos R Menos 12 Igual a 0 Dependiendo del tipo de raíces que tenga la ecuación algebraica Se va a deducir la forma que tenga la ecuación diferencial Si las raíces son reales y distintas Reales o iguales O complejas y conjugadas O sea hay tres tipos O tres formas posibles de la solución de la ecuación Resolvamos pues la ecuación algebraica Lo voy a hacer por el método de factorización Primero multiplico cada uno de los términos por el coeficiente De R a la 2 Y escribo los productos De una forma Adecuada pues para factorizar Abro dos paréntesis a modo de factores En la parte izquierda de cada uno de ellos escribo la raíz cuadrada del primer término Y luego los signos que van a reparar los binomios De cada uno de estos factores Menos Menos por menos da más Y son signos distintos Yo tengo que buscar dos números donde la diferencia sea 1 Y el producto 420 Esos números son 21 y 20 Esta igualdad es cierta si alguno de los factores es 0 Esto es si 35R menos 2 Menos 21 perdón Es igual a 0 O bien 35R Más 20 Es igual a 0 Entonces R Es igual a 21 sobre 35 Y sacándole este último a cada uno de esos factores queda 3 quintos O R Es igual a menos 20 sobre 35 Y al sacarle quinta Y al sacarle quinta A cada uno de los factores queda 4 séptimos De tal modo que las raíces de la ecuación algebraica son R sub 1 Igual a 3 quintos Igual a 3 quintos Y R sub 2 Igual a menos 4 séptimos Son reales y distintas Y el siguiente teorema nos dice Y de x Y de x Y de x Igual a c sub 1 Por Euler De r sub 2 De r sub 1 por x Más c sub 2 Por Euler De r sub 2 Por x Y una solución general de nuestra ecuación es Y de x Igual a c sub 2 Igual a c sub 1 Por Euler De r sub 1 3 quintos Por x Más c sub 2 Por Euler R sub 2 Menos 4 séptimos Por x Y esta solución tiene dos parámetros Las constantes c sub 1 Y c sub 2 Lo que era de esperarse Porque la ecuación diferencial es de segundo orden Así concluye la solución del problema Hasta pronto Y ánimo en el esfuerzo por aprender